En esta revocatoria, votamos por el no Mi mano puede parar, no, no, no Mi mano puede parar, no, no Mi mano puede parar, maquemos el no Mi mano puede parar, no, no Mi mano puede parar, no, no Mi mano puede parar Nuestro coraje sí que da inspiración Voluntad y unión para tomar la decisión Tú sabes también que como yo vamos Todos juntos a votar por el no Mi mano puede parar Mi mano puede parar Mi mano puede parar Lima no puede parar Vamos juntos por el no